Con el fin de recobrar la imagen fresca de la ciudad, en esa semana arrancaron los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de las fuentes ubicadas en las plazas públicas de Cajeme, informó el secretario de Imagen Urbana, Gilberto Cornejo Clark. Manifestó que este lunes 31 de agosto se dio mantenimiento y reparación de una línea a las fuentes ubicadas en la plaza Álvaro Obregón, por lo que en breve estarán en funcionamiento. En lo que es la cascada, pues ahí se retardaron un poquito en entregar los materiales, había un presupuesto ahí, pero al final de la historia pues el ayuntamiento compró el material y se está haciendo con gente de aquí de nosotros, va a quedar instalado el día viernes, el mismo viernes en la tarde empezamos a echarle agua a la cascada, ocupo yo un día más o menos y el domingo estaría funcionando. En lo que es la fuente de la 18 de marzo, Lázaro Cárdenas, también ya quedó reparado, había un problema ahí en uno de los tableros de control, el día de mañana se le da ya su limpieza general y esa queda funcionando mañana y la que sí nos va a quedar pendiente para el día jueves es la fuente que está en la entrada norte. Cornejo Clark detalló que para la rehabilitación se aplican recursos por el orden de los 7 mil pesos en la cascada de la calle 200 y Miguel Alemán, mientras que en la plaza 18 de marzo, donde se reparará el tablero que controla la fuente, la inversión es de 2 mil 800 pesos. En tanto que en el ornamento hidráulico del Dasante Yaqui se invierten 8 mil pesos en embobinar el motor y 2 mil 600 pesos en la habilitación de las fuentes de la plaza Álvaro Obregón. Con imágenes de Cristian Basáñez y edición de Jesús Félix, para las noticias informó Fernando Navarro.